Pasó algo que no estábamos esperando, un nuevo teléfono Nokia y que no cuesta más de 34 dólares Cuando todo apuntaba a que Microsoft iba a matar la marca Nokia, lanzaron un nuevo teléfono Y no cualquiera, uno tonto Es decir, no un smartphone como los conocemos en la actualidad Equipo que incluso podría ser el último en la historia de Nokia en manos de Microsoft desde su compra en el 2014 Se trata del Nokia 216, un feature phone o básico que solo costará unos 23 mil pesos chilenos en mercados extranjeros Cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas, tienes cámara frontal y trasera de unos humildes 0,3 megapíxeles Y una batería de 1020 mAh que promete hasta 80 horas de conversación y 24 días de stand-by Si esperas usar WhatsApp en él, olvídalo No tiene soporte para aplicaciones de teléfono inteligente, pero sí cuenta con radio FM y una entrada de audífonos de 3,5 milímetros En tu cara iPhone 7 Nokia 216 comenzará su venta el 24 de octubre en su primer mercado, India Twitter finalmente extendió la capacidad de escribir más sin perder tantos caracteres ¿Cómo? Dejando que las fotografías, videos, animaciones GIF, encuestas y tweets citados ya no descuenten del límite de 140 caracteres Esto comenzó a aplicarse desde el fin de semana pasado, tanto para la versión de escritorio como para móviles de la plataforma Esto ayuda a entregar más información cuando juntes un multimedia que contextualice Emma Young, una niña de 12 años, programó una aplicación para ayudar a enfermos de Alzheimer llamada Timeless Ella la creó pensando en su abuela, que vive en Hong Kong, y ella ya estaba olvidando cosas como su cumpleaños o el de su papá Lo que hace Timeless es ayudar a un enfermo de Alzheimer que pueda reconocer a sus seres queridos y estar conectados con ellos No es una app que esté disponible, pero sí un proyecto que puede realizarse, y así lo cree Emma Más información de tecnología, videojuegos e innovación siempre en ohmygeek.net Chao Más información www.más 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 información www.m